Principio de preservación Individuo de relación Quinta esencia de comunicación Tacto y sensión Despiertos y sueltos Resueltos en sus sonidos Transmiten y remiren A su tiempo y espacio que habiten De nuevo y el valor Cielo y el calor Humor siempre Color Aunque oculte la nave En fuego, rayos, incendios Que se quemaron Volven a crecer Una fuerza Sin esfuerzo, sin esfuerzo, que refuerza Cantos que encantan, donde levantan Voluntades de antaño Y desde el corto que lo vimos El rezongar de un gigante Turacán, dominarte invertida coronar Más brilla la joya por el hambre Regan por los andes de la calle Mira cuando la tierra tiembla Por debajo de mi vena Ayuda, que defuena Ayuda, que defuena Ayuda, que defuena Ayuda, que defuena Ayuda, pacientes Música Música Que danzar este tiempo reciente el ritmo Música 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 Música